Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión tarde del día 1 de los test de pretemporada, del primer día de los test de pretemporada 1019 de Fórmula 1. Bueno, nuevamente Sebastián Fetel ha metido miedo y bueno, con Carlos Sainz segundo y bueno, como sabemos el alemán estuvo incansable a lo largo del día y completó un total de 166 vueltas. Por su parte, el madrileño de McLaren finalizó la jornada en el segundo mejor tiempo y ahora vamos a ver la tabla y bueno, vamos a ver la tabla. El primer puesto fue para Sebastián Fetel de Ferrari, el segundo para el español de McLaren Carlos Sainz Jr., el tercero para Romain Grosjean de Haas, el cuarto para Max Verstappen de Red Bull, el quinto para Kimi Rayconen de Alfa Romeo Racing, el sexto para Daniel Viad de Toro Rosso, el séptimo para Sergio Checopérez de Racing Point, el octavo para Valtteri Bottas de Mercedes, el noveno para Luis Hamilton de Mercedes también, el décimo para Nico Hülkenberg de Renault y el décimo primero para Daniel Richardo de Renault. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifera, chao.